Música Sí señor, hoy estamos en la tradicional calle 14 de la plaza de mercado Nos encontramos hoy en el supermercado Multihogari en la 14 plaza Muy contentos de entregar el premio, el gran premio que tenemos para este fin de año Para todos nuestros clientes que han sido fieles durante todo el año El premio es un espectacular carro, la marca es Kia Picanto Ion Un carro completamente nuevo, modelo 2016 Para que estrenen este año nuevo Y también una espectacular moto Yamaha Biwis, 0 kilómetros también, último modelo Sí señor, el supermercado Multihogari en la 14 plaza A través de toda su historia siempre ha hecho eventos muy buenos Ha entregado premios muy chéveres Y aproximadamente hace unos 6 años se ha venido entregando Lo que son carros, motos, plata en efectivo Y diversos premios así grandes para fin de año Sí señor, aproximadamente así premios como motos Aproximadamente hace 15 años, no, hace unos 10 años Luego fueron millones, luego fue millones y carros Luego fue solo motos Ha sido así diversas combinaciones que hemos hecho Hasta que estamos el día de hoy entregando un carro y una moto El año pasado se entregó un carro Chevrolet Spark Ese quedó en Pinchote, para una profesora de Pinchote Que allá la gente Pinchote es muy buena clienta de los supermercados El evento inicia aproximadamente a las 4 de la tarde Tenemos orquesta, la orquesta Azúcar Y vamos a tener lo que son los sorteos en horas por ir de 6, 7 de la noche Nos va a acompañar el señor Orlando, delegado de la alcaldía Para que él es el encargado de sacar el gran ganador de los premios Aproximadamente a las 7 de la noche 7 de la noche se está rifando el carro, sí señor No, eso sí, no se puede porque premios es el carro Y se entrega es el carro, sí señor, el carro y la moto Y ya pues ya la persona decide si lo quiere vender O si lo quiere dejar para su uso personal Ese carro está aproximadamente en 30 millones de pesos Es último modelo, es full equipo y es motor 1200 Y la moto está aproximadamente en 7 millones de pesos Sí señor, eso es lo que entregamos hoy en este segundo semestre del año En el primer semestre entregamos unos combos de entretenimiento Que se hizo con la Copa América Un evento muy bonito también con la Copa América Y se entregaron combos de entretenimiento Unos televisores de 65 pulgadas con teatro en casa Y camisetas originales de la Selección Colombia Sí señor, pendiente entonces Y mucha suerte a todos nuestros clientes Que nos han acompañado fielmente durante todo el año Y uno desearía que todos se llevaran un carro para su hogar Pero pues es imposible Pero deseamos que sí, que hay muy buenas manos Más de 40 mil, 50 mil boletas Se entregaron, sí Todas, ahorita quedan ya las últimas Ya para alcanzar a completar el evento Pero sí aproximadamente entre unas 40 mil y 50 mil boletas Que se entregan Bueno, no, muchas gracias a Tele San Gil Siempre nos ha acompañado Es un gran medio para transmitir los eventos De los angileños, de empresas angileñas Que hacemos todo por nuestros clientes Y por la gente de acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!